Y ahora, el tecno merengue, al estilo de CD Music, Beast Play. Y yo que ando tan triste, desde que me dejaste, me acompaña el silencio, me quema el recuerdo. No puedo olvidarte, por las calles buscando, tu motivo de odiarte, porque el odio aunque es malo, no hace tanto daño, como el recordarte. Y aunque se que es inútil, intentar recobrarte, solo pienso en la forma en que pueda un minuto, volver a estrecharte. Y es que al darme tus besos, te adueñaste de mi alma, y al unir nuestros cuerpos, llenaste mi vida, robaste mi calma. No me digas más que yo voy a llorar, yo no sabía que por mí sufrías, así, así. No me digas más que yo voy a llorar, yo no sabía que por mí sufrías, así, así. No, 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 no llores por mí, mejor me dame un beso, beso, pequeño beso, sabroso, beso de fuego. No me digas más que yo voy a llorar, yo no sabía que por mí sufrías, así, así. No me digas más que yo voy a llorar, yo no sabía que por mí sufrías, así, así. No me digas más que yo voy a llorar, yo no sabía que por mí sufrías, así, así. No me digas más que yo voy a llorar, yo no sabía que por mí sufrías, así, así. Entremeciendo a todos aquellos que dicen ser los mejores, 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 mejores. Con el espectáculo inigualable de CD Music, Big Play. Tú dices quererme, mas nunca me das la prueba de tu amor. Tan solo palabras sin hechos, y así no tienen gran valor. Si vienes conmigo, tú tienes que amarme a mi manera Solo unas palabras y muchas caricias la vida entera Oye, mírame, mírame, porque he perdido el toco El toco, eh, sí Aja, mira, oye, mi corazón me haciendo como loca Como loco, loco, sí, sí, sí Caenia Sound La Universidad de la Música presenta CD Music Big Play La evolución musical Un beso travieso no es malo si sale desde el corazón Si alguna caricia con un poco de pimienta es mejor Que tantas palabras que a veces son ciertas otras te mienten Un beso de fuego se queda grabado siempre en tu mente Oye, mírame, 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 porque he perdido el toco El toco, por mí Aja, mira, oye, mi corazón me haciendo como loca Loco, 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 loco Sí, sí, sí ¡Ajú! 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 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está CD DLC Display Tanto Quisiera decirte Quisiera decirte Que hambre me muero por tu amor, no puedo más Tanto determina Me siento cansado Quiero tanto esperar el sí de tu mamá Cada vez que yo quiero besarte ¡Ajú! 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 Tú me prometiste Que al cumplir los veinte años todo iba a cambiar Y sacude tu nena, y nada ha cambiado Todo sigue igual de mal con tu mamá Y es la última vez que te veo Lo mejor de la música de los ochenta y noventa Al estilo de DJ Mauricio Gómez, el Pelayo Mix El Estado Bolívar para el mundo Mi porrún pulcito, corazón no soporta ya esta situación Mi porrún pulcito, corazón no soporta ya esta situación Mi porrún pulcito, corazón no soporta ya esta situación Saludete, saludete, saludete A donde quiera que vayas, te acompaña CD Music Display Solamente te vine a decir, que no me hago ilusiones de ti Decirte cuando quieras, no le temo a la soledad Hace tiempo que no estas aquí, busco en vano en tu cuerpo el a ti Hay ausencia en tu mirada, y en tus besos ya no hay calor Tan solo regálame una noche más de amor Para recordarte cuando ya no estés aquí Quítale el sabor amargo de despertar sin ti Aunque espera una vez y no te vuelva a ver Y sueñe con tu amor Caricias de la soledad, el viento se llevó Andamos derecho, y a tres tablas, con el poder de... Con el poder de... CD Music Display Disfrútenla 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 Ni siquiera tuviste el valor De decirme hay otro, me voy Ya no importa igual me supe Me bastó con verte llorar Preguntar es inútil, no sé Más quisiera saberlo quién fue Qué te dio, qué te dijo Que no pude hacerlo yo Más solo regálame una noche más de amor Para recordarte cuando ya no estés aquí Quítame el sabor amargo de despertar sin ti Aunque espera una vez y no te vuelva a ver Y sueñe con tu amor Caricias de la flor Que el viento se llevó En la preferencia de todos ustedes Aquí está Aquí está CD, ni no sé Display De Ciudad Guayana Oye Cuando puedo ir contigo al cine Oye Nunca de tus manos caminé Oye No me gustas mucho ni te cuento Mira Todo por tu amor lo alcanzaré Oye Las estrellas son como las rosas De ellas Si alguien las contempla solo así Caprichosa, manidosa Caprichosa y orgullosa Siempre está diciendo a todos Que soy poco para ti Caprichosa, manidosa Caprichosa y orgullosa Para mí No me gustas mucho ni te cuento Todo por tu amor lo alcanzaré Mira ¿Qué es lo que me gusta? Las estrellas son como las rosas Vengan Si alguien las contempla solo así Caprichosa, manidosa Caprichosa y orgullosa Siempre está diciendo a todos Eso es poco para ti Capichosa, vanidosa Capichosa y orgullosa Para mi herida rosa Más hermosa del jardín ¡Ay, amor! Esto sí es, esto sí es, esto sí es No me digas nada, quédate callada Yo sé qué vas a decir Sueñas con estrellas, vives en las nubes Solo piensas en sí No me digas más, yo sé dónde estás Cuidado, te vas a caer Mi vida baja, baja Baja de esas nubes Y aquí te espero yo Mi vida baja, baja No me digas nada, tan solo baja ya Esta sí son mezcla perfecta Y sin duda alguna Mauricio Gómez Totalmente, totalmente, es vivo para ti Vales lo que piensas, sí piensas que vales Pero con el corazón Lo demás es falso Como aquella hoguera que hubo en tu imaginación No me digas nada, tan solo baja ya Mi vida baja, baja Baja de esa nube, que aquí te espero yo Ay, pero baja, baja No me digas nada, tan solo baja ya Ay, yo sé Baila al ritmo del verenque Al estilo B Al estilo B CBL DL, CBL DL, DL DL Mi castigo fue quererte, mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste que adueñarte así de mí Fue tu amor, fue almarcada, que inundó mi sentimiento Y hoy no aguanto este tormento que me quema, que me quema Por tenerte otra vez Fue tu amor sobre mi almohada Fue tu amor, de pasión y de dolor Fue tu amor, hoy sin ti no valgo nada Fue tu amor, que pasó y se perdió Yo te di mi sentimiento, puro y limpio como el viento Y tú a cambio me enredaste en una pasión fatal Hoy quisiera maldecirte Y arrancarte de mi vida Quiero odiarte hasta muerte Pero odiarte es amarte Cada día más y más Fue tu amor, fue tu amor sobre mi almohada TV Music, Big Play Me da risa cuando veo pasar Al que ocupa mi lugar A tu lado y en tu corazón A risa no puede dar Si tú quieres un cantoche Puedes quedarte con él Más si quieres un hombre en verdad Ese más yo soy yo En las mezclas En las mezclas Nos acompaña Nos acompaña DJ Mauricio Gómez El Pertallo Música No me digas que esto es un varón Con esta forma de andar Y sus ojos y cabellos son De un color que no es real No pretendas engañarte Mira bien y tú verás Donde quieras te puedo mostrar Que este macho sí soy yo Donde quieras te puedo mostrar Donde quito, me ha visto Donde quito, me ha visto Donde quito, me ha visto Yo sé de todo aquí Como tu tío La que pone a temblar a la competencia CD Music Display El sonido con la más alta fidelidad del mundo Se va a dar cuenta Ese hombre que vino conmigo Se va a dar cuenta Si toqueteas sonriendo conmigo Se va a dar cuenta Si descubre que a ti yo te gusto Se va a dar cuenta Si él descubre que guarda tu todo No, no me seducas más por Dios Ya no sonrías más porque Te abieras a mi corazón No, no me seducas más por Dios Que no puedo controlar No quiero anotar tu nombre en mi corazón Aunque nuestro nombre es el poco comercial Cuando lo oye, cuando lo oye O lo ven, o lo ven Es el llamado a la rumba CD Music Display No, no me seducas más por Dios Ya no sonrías más porque Que no sonrías más por Dios No, 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 no No me seducas más por Dios Que no puedo controlar No quiero anotar tu nombre en mi colección Se va, se va, se va, se va la cuenta Se va, se va, se va la cuenta Y a cargo de la compañía musical José Ramón Farfán Nuestro manager CD Music Display Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo a tu piso de herido Que ya no puse y no lo sabe Ay, cariño Si fueras tú no quiero a nadie Estoy encadenado en preso Dado con mi soledad Ay, cariño Si fueras tú no existe nadie Y pronto vengas a liberarme Y se sigo en tu voz Mi amor, amor, amor En todo el estado de Bolivia Se mantiene sonando con poder absoluto Demostrándole a nuestro público La calidad y el profesionalismo de CD Music Cuando me dejaste y te fuiste Hablar de amor era prohibido Mi corazón estaba herido Mi corazón estaba herido Mi corazón estaba herido Y pronto vengas a liberarme Y se sigo en tu voz Mi amor, 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 amor ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me he mentido? ¿Cuánto he dicho? ¿Soy tu amigo? Yo no sé lo que vas a pensar No soporto ser tu amigo Pues me siento un bendito Pero sin ti te queda verdad ¿Cuántas veces he escuchado Cuando has hecho algún pecado Yo no sé lo que vas a pensar No soporto tus pecados Pues me he estado mucho a tu lado Pero no quiero hablar Desde Ciudad Guayana, Estado Bolívar Solo para ti, solo para ti CD, PLC, Display, Mac and Max ¿Cuántas veces de mis cantos? Yo desnudo, tu te encanto Yo no sé lo que vas a pensar A pensar como se queja, tú sabes Ten cuidado en lo que haces Porque hoy serás parte de mí Nada más Desde San Félix, Estado Bolívar Escuchas el poder de CD, Music, Display Tú, que olvidaste de mí Tú, de mi luna gladiada Tú, te alejaste sin ver Lo que en mi corazón De nada, de nada Si yo, sin poder comprender Yo, que creí conocerte Soy, desde que te perdí Soy un paro sin luz Soy nada, nada soy Tú, tú, de mi luna gladiada Tú, tú, sabes que hay un corazón Pero en la mano, de Dios, de Dios, de su amor Soy, de mi amor Adiós, mi amor Está colocando la mejor música Para ti, para ti DJ Mauricio Gómez El, 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 el El, 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 el El, 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 el En las mezclas En las mezclas En las mezclas Yo, que nunca te hice amar Yo, te entregué hasta mi vida Yo, me arriesgaba a curar Que si te ibas de mí, moría Y tú, que bebiste de mí Tú, de mi luna plateada Hoy, ya no estás junto a mí Y yo qué voy a hacer Sin verte, sin tu amor Tú no sabes que ha pasado en tu corazón Tú no sabes que he llorado Pero nada puedo hacer Por su amor, solo brillo Adiós, mi amor Porque si de excelencia se trata Te recomendamos la maquinaria Que tú estabas esperando Y que siempre quisiste escuchar CD Music Ella pasó por aquí La vi llegar madrugada Vino en un carro sin luz Se despidió en la ventana Yo solamente no quería verla Daría el alma solo por tenerla Su cuerpo ardiente en mis noches Su cuerpo ardiente en mis noches en vela Llema mi mente y mi piel enerva La nueva marca está demostrando su clase y destino en toda la ciudad guayana Ella pasó y me miró Como quien mira en la piedra No sé siquiera siguió En mis ojos mi tragedia Ella es frutable con sus amoríos De mi locura, de mis desvaríos Ella es la única en tener mi vida Entre sus manos como una herida Ella, ay, ella Nunca podré perdonarla Ella pasó por aquí Como quisiera olvidarla Cuántas veces he soñado Con tenerte junto a mí Cuánto tiempo he deseado ser de ti El gran amor Hoy por fin estás conmigo Mi sueño se realizó Y le doy gracias al cielo de poder Tenerte al fin cuando estoy Contigo, nena, tu amor Y el mío son como son Arena y mar hasta el fin Unidos cuando estoy Contigo siento que no hay Motivos para soñar Pues eres tu realidad Y estás dentro de mí Al estilo de los noventa Un reto Soy reto Al estilo de CD Music Siento ganas de abrazarte De besarte más y más De sentir tu cuerpo amado Y escuchar tu palpitar Cada noche te imagino Recostada junto a mí Viendo las horas que pasan Siempre así Sin un final Sin un final cuando estoy Contigo, nena, tu amor Y el mío son como son Arena y mar hasta el fin Unidos cuando estoy Contigo siento que no hay Motivos para soñar Pues eres tu realidad Y estás dentro de mí Suena bien, se siente bien Que entra a tus poros Invade tu mente Es, 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 es CD Music Display Ella sale del trabajo Yo le cuero cabismando Solo un beso de pasada Y las manos agarradas Me voy a dar acostumbrado El que queda justo al lado Lo que siempre es John Whiskey Ella un trago azucarado La pregunta es la rutina Mas la mirada asesina Tu que hiciste ayer de noche Y escondido hay un reproche Mira pues nada importante Mas no lo creo un instante Y en tus ojos se adivina De que tienes un amante Es la forma en que se anuncia El comienzo del final Yo conozco de experiencia La inequívoca señal Ella es buena, yo soy malo Ella es santa, yo ni el fiel Es la historia de rutina De un hombre que anuncie Mentirosa Siempre me entiendo Ya no te creo Este es el sonido Este es el poder Suena Suena CD Music Display Matando el aburrimiento Cuanto daría en la vida Por volverte a ver Pienso en las horas vacías Y no se que hacer Sueño contigo en tu lecho de amor Mientras tu juegas con ese señor No me digas que ella no me quiere Mentirosa Eso es lo que tu eres Me haces creer que solo eres para el Haces conmigo que sientes placer No me digas que ella no me quiere Mentirosa Mentirosa Eso es lo que tu eres Mentirosa Yo te ofrecí de mi vida Siempre lo mejor Y me dejaste por otro Con quien no hay amor Si en mis caricias Hayas de placer Y entre mis brazos Te hiciste mujer No me digas que ella no me quiere Mentirosa Es lo que tu eres Uno, dos, tres, cuatro Estas escuchando Estas escuchando Estas escuchando Estas escuchando Estas escuchando Estas escuchando CD Music Dizplay Marcando la diferencia El amor El amor Te olvido soy del tiempo De esperar Que des tu decisión Te quiero bien Y siempre te he querido Como jamás Nadie podrá creer ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? ¿Quién sino yo? Será quien más te quiera Dímelo tú Dímelo tú Mientras mi amor Mientras mi amor Lo tienes cuando quieras Mi grande amor Que nunca morirá ¿Estás bien? ¿Estás bien? En amor Ve Cierra los ojos Y enfriérdate Debes confiar en mi experiencia Ve que solo necesito Tu presencia Sí, sí En amor Ve A fundirte con mi cuerpo Deja que la piel decida Que ella reciba Nuestro deseo Ven amor Ven Ven No le temas A la copa Quiero estar contigo ahora Ante el alma Y la sombra Ven amor Ven 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 que yo soy tu motivo Soy tu amante Soy un amigo No me des Explicaciones Prec viens Pero amor Ven 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 We Ver Ven Ven Ve Para Sopran las razones, para acechar nuestro amor. Un anillo me pediste y yo te regale dos, y si eso te puso triste, ya no entiendo nada yo. Y si eso te puso triste, ya no entiendo nada yo. Ya te digo a mi, y que me das con mi, ya te digo a mi, que más quieres de mi. Más de lo que yo te he dado, ya no te podría dar, más de lo que yo te he dado, ya no te podría dar. Todo lo tienes conmigo, que más puedes tú desear, jay todo lo tienes conmigo, que más puedes tú desear. Ya te digo a mi, que me das con mi, ya te digo a mi, que más quieres de mi. Yo te di tu maní, ¿qué me das conmigo? Yo te di tu maní, ¿qué más quieres de mí? Ya no sé como ni cuando yo me vine a enamorar, ya no sé como ni cuando yo me vine a enamorar De esa muchacha tan tonta que lo que hace fastidiar, de esa muchacha tan tonta que lo que hace fastidiar Yo te di tu maní, ¿qué me das conmigo? Yo te di tu maní, ¿qué más quieres de mí? Yo te di tu maní, ¿qué me das conmigo? Yo te di tu maní, ¿qué más quieres de mí? La disfrutas plenamente, este es el sonido salvaje de CD, music, display, parquet mouse Mi negra dice que yo soy sabroso, porque bailo bien, merengue Mi negra dice que yo soy sabroso, porque bailo bien, merengue Lo que pasa es que ella tiene una carencia sin hablar, me sabe acompañar, sabroso Lo que pasa es que ella tiene una carencia sin hablar, me pone a vacilar, sabroso Sabroso así, teniendo sin parar, sabroso así, una vuelta y otra más Sabroso así, dejándote llevar, sabroso así, yo quiero mucho más Te digo que mi negra es cariñosa, y que además estás rosa Te digo que mi negra es cariñosa, y también sabrosa Lo que tiene en su cuerpo es cantera de verdad, su boca en especial, sabroso Sabroso así, bailando sin parar, sabroso así, una vuelta y otra más Sabroso así, dejándote llevar, sabroso así, yo quiero mucho más Sabroso así, bailando sin parar, sabroso así, una vuelta y otra más Sabroso así, dejándote llevar, sabroso así, yo quiero mucho más Hoy he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil hallarla, y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada, del color más rojo que la sangre mía Y despeñada, despidada, maltratada, en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder regresar Oyendo lo mejor de la música De noches aquellas, que no volverán Con el poder de CD Music, Display, y quien dice que no Antes de conocerla, solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida, el fuego en un beso Así nos encontramos, amamos, soñamos con la misma fuerza que nos da la vida Y fuimos novios, amantes, ignorantes de que el cruel destino nos separaba Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poder regresar ¡Y que noches! ¡Ay, ay, ay!